¡Cuándo se arriba en ese! Y cuando escuchen este acorde de esta canción Quiero el grito más fuerte, más fuerte ¡Duro por la opuesta! ¡Dice! ¡Apá, al mes arriba! ¡Dice! Hace ese tan lento tiempo que te vi ¡Dice! 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 La vida siempre deixa su saber Todos los que queran los donos que llegan Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizás no sé qué era Tú quizás no sé qué era Que se viera a pensar un poquito en ti Por fin Me lo pensé Y es por ti Que yo me he mostrado por ti Tus manos no pueden volver a ver Que tú vinimos con su vida y dejamos pasar Por fin Con cadera se paga sin luz ni valor Y las calles se quedan pasadas de amor Mis ojos se quedan cantando Por fin Son un gran por amor Y de por esto que tú N Marianas que me